¡Tiburba! ¡Tiburba! ¡Sí! ¡Misela! ¡Sí! Sabes que ya he encontrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Tiburba! Sí, que tu mirada la estaba llamándote Cuéntame el camino que yo voy ¡Suéltame! ¡Este! Es el imágenes y yo soy el metal Me voy a acercar porque ya no voy a entrar Solo he conversado, se hace el sol Oye, ya, ya me estoy mostrando más de lo normal Todo mi sentido para ti yendo más Tengo que tomarme sin ningún aburro ¡Tiburba! ¡Sí! Tengo que ir despacito Como no hay que mirar con el sabor ¡Oído! ¡Tengo que me muertes y no estás conmigo! ¡Sí! ¡Despacito! Tengo que fumar a veces un despacito Tengo que fumar en el feno de un laberito Tengo que fumar en tu cuerpo con un rejuntito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero bailar, pero quiero ser tu ruido Tengo que sentir a mi boca ¡Tengo que fumar en el favorito! ¡Favorito, favorito, qué es! ¡Sí! Tengo que ir despacito Tú estás en peligro, tú estás en peligro, tú estás en peligro, tú estás en peligro. Si te pido un beso, me dámelo, sé qué estás pensando, lo que no te estoy intentando, lo que no te estás brigando. Sabes que tu huella sin contigo te hace mamá, sabes que sabes lo estás buscando de mi mamá. Prueba de mi programa, dame cómo te sabes, yo quiero otro amor a ti, déjame. Si te pido un beso, yo me quiero dar el diario, desde esa morena te voy a salvar, pasito a pasito, sabes a decir que nos vamos pegando, poquito a poquito. No me pongo de besa, con esa defensa, con esa malicia, con delicadeza, pasito a pasito, sabes a decir que nos vamos pegando, poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' buscarlo aquí tengo la pieza, oye, es así. Quiero mirar tu fuego despacito, dejándote un rato al saborido, para que me vuelvas conmigo. ¡Despacito! Quiero mirar tu fuego despacito, encima de las paredes de tu laberinto, para que me vuelvas conmigo. ¡Sabe, sube, sube, sube! Y es que empieza mi boca, tu fan es favorito. ¡Papá, papá, 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 mamí, no pense, que el солнor es hasta que me橋ara, tus olas en peligro. Sabe, con tu moglea tu sido, y se pide esto en peligro. ¡Sabe, sube, sube! ¡Sueve, psiquito! ¡Nos vamos playando! ¡You can't pick me up! ¡Oscito, macito! ¡Sueve, psiquito! ¡Nos vamos playando! ¡Y me tengo un cantucito! ¡Y despacito! ¡Despacito! Másito, másito, salve suavecito, nos vamos pegando. Siga la punta, 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 siga la punta. Siga la punta, 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 sig